S 116 Zoom, zoom, zoom otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba las guias le salen a paricia Vamos a paricia vamos a paricia Vamos a paricia Vamo a ver yaquia, nos vamo a matar. Uh, ah, nos vamo a matar. Zoom, 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 otra noche de perreo. Rumba, 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 las guiáles salen a París. Vamo 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 a ver yaquia, nos vamo a matar. Uh, ah, nos vamo a matar. Tú con el ratatata, yo con el puya puya, Tú toca tu rodilla, yo agarro tu cintura Tu cara de traviesa me la está poniendo dura Tú te arrebata, bata, bata bien chula Tú tomando tequila, yo tomo ron abuelo Tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros Trata de escaparte, pero no llegas muy lejos Contra la pared viene lo bueno Viene la tanda, no te pongas blanda No, si aguanta presión No te me hagas la tonta, la noche es corta Y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda, no te pongas blanda No, esto es pura fricción Yo sé que tú querías rumba La plena retumba Y hoy voy a darte tu tunda Sum, sum, sum Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guías le salen a parís Ya vamos 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 a bella Ya nos vamos a matar No, vamos a matar No, vamos a matar Sum, sum, sum Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guías le salen a parís Ya vamos 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 a parís Sin pistola y sin bala En la esquina de la disco En el medio de la sala Dale, jala la bailada No es de lujo ni de gala Estos corrincha Repinche Bien, vamos a pasala Dando fuerte al garete Guacabino Te arremete Tu rebelde Me muerte Y na' que te somete Ramillete de billete Si tengo que complacete Pa' que el cuento Se concreta y complete Vamos a tapar Enredado Dembo monstruo Mi cruz dice pelado Tu si que estás montado Tus amigas dicen wow Lo tienes controlado Bailando pegao Bailando amarrado Bomba Que el parlante se rompa Predicador ronca Que esto no va pa' fonda Mira como todo el mundo se asombra Juega vivo compa No queremos guerra ni bronca Sum, sum, sum Otra noche de perreo Rumba 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 Las guías le sale a Paricia Vamo a Paricia Vamos a Paricia Vamo a Paricia Vamo a bellaquia Nos vamo a matar Vamos a matar No vamo a matar Sum, sum, sum Otra noche de perreo Rumba, rumba rumba Las guías le sale a Paricia Vamo a Paricia Vamo a Paricia Vamo a Paricia Ya vamo a Paris, ya vamo a bella, ya no vamo a matar Uh, ah, ah, no vamo a matar This your boy, W-A-K-A-B-I-N-O Wakabino Yes, sir Reggae time 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 4-5-0-7-Fresh Reggae time 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 Oh, so easy Latinfresh.com I love your boy Straight from Burunga No te confunda Wakabino, Wakabino, yo Reggae time 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 Con el predicador Reggae time 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 Yo, predi Them not ready Amén Yerube Classic